La realidad de recuperar zonas afectadas por los incendios forestales en la Araucanía, Corma y CONAF donaron más de 100 plantas en un convenio de cooperación firmado en el año 2019. Orientado al rescate y manejo sustentable de bosques nativos, la entrega de plantas se realizó en el vivero CONAF de Nuevo Imperial, las cuales incluyen especies como avellanos, robles, raulí, coihue, entre otras, y esperan que el destino de estas beneficie a unas 250 familias que contribuirán la recuperación y el mejoramiento de bosques a través de la reforestación y manejo apropiado de estos, que en inversión equivalen a más de 75 millones de pesos. Estamos en un contexto de cambio climático, cada temporada sufrimos más con los incendios forestales, por lo tanto, estas más de 100.000 plantas que tenemos a disposición hoy nos va a permitir generar un trabajo mucho más completo, mucho más fuerte acá en la región y así restaurará nuestro bosque nativo. Aquellas comunas, aquellas comunidades que sufrieron los incendios, que tuvieron pérdida prácticamente total de sus bosques, y ahora vamos con nativos a reforestar, a restaurar las propiedades, ciertas, de nuestros pequeños y medianos propietarios. Hubo primera prioridad apoyar y ayudar a los pequeños y medianos propietarios, digamos, a los cuales tuvieron un daño, digamos, fuerte en lo que son los incendios forestales. Así que es importante, como estamos viendo acá, cómo se materializa este convenio.